Se da inicio a la ceremonia de juramentación del señor Ministro de Estado en el despacho de Salud. A continuación, se dará lectura a la Resolución Suprema número 093-2023-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula al cargo la señora Rosa Gutiérrez Palomino, Ministra de Estado en el despacho de Salud. Resolución Suprema 093-2023-PCM. Lima, 19 de junio del 2023. Vista la renuncia que, al cargo de Ministra de Estado en el despacho de Salud, formula la señora Rosa Berta Gutiérrez Palomino y, estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministra de Estado en el despacho de Salud, formula la señora Rosa Berta Gutiérrez Palomino, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públíquese. Tinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otaro Lapeñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Ignacio Higueras Are, dará lectura a la Resolución Suprema, número 094-2023-PCM, que nombra al Ministro de Estado en el despacho de Salud. Resolución Suprema, número 094-2023-PCM, Lima, 19 de junio de 2023, vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar Ministro de Estado en el despacho de Salud al señor César Henry Vázquez Sánchez. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otaro Lapeñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido. La señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de Salud. Señor César Henry Vázquez Sánchez, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Salud que le confío. Por la memoria de mis padres, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Gracias. 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 Gracias.